Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. En el anterior vídeo nos quedamos en el momento en que un portavoz de los padres de Madeleine McCann dijo que habían aceptado hacerse la prueba de ADN y aunque los resultados estarían en pocas horas, pasaban los días y no se sabía nada sobre si habían dado positivo o negativo. Pero, ¿realmente los padres de Madeleine quieren hacerse la prueba de ADN? Esto lo digo porque incluso algunos investigadores que hubieron en el momento en que desapareció Madeleine están diciendo que esta prueba no se haga. ¿Es que hay algo que los padres de Madeleine o los que llevaron la investigación de la desaparición de Madeleine tengan o quieran esconder? Una prueba de ADN es una prueba muy sencilla de hacer y en muy poco tiempo se confirmaría o descartaría de que Julia es Madeleine y si llegase a no serlo podría descubrirse si Julia fue una niña robada. Incluso salió Scott Lanyard diciendo que no se creían a Julia. Ellos decían que según un programa de envejecimiento facial, Julia no coincidía en cómo sería Madeleine en la actualidad. Además, han ido saliendo informaciones que contradicen totalmente lo que afirma Julia, es decir, la joven asegura que es Madeleine McCann. Pero, ¿quién es realmente Julia? Mucha gente cree a Julia y también hay mucha gente que no se la cree. ¿Vosotros os la creéis? Dejadme en comentarios qué opináis y también si creéis que Madeleine está viva o no. Al principio, la petición que hizo Julia de hacerse una prueba de ADN y compararla con la de los McCann fue tomada con curiosidad y un cuantioso respeto, aunque lo está perdiendo por minutos por cómo Julia está manejando su nueva fama. Son muchos los medios de comunicación que han querido tener declaraciones de Julia, incluso ha ofrecido entrevistas por televisión. Esto también ha hecho que mucha gente empezara a dudar de las verdaderas intenciones de Julia. Lógicamente, todo esto ha empezado a parecerse a una campaña de imagen para conseguir likes, seguidores e incluso contratos. Además, ha salido a la luz la verdadera historia que hay detrás de Julia Faustina Wendel, dando un giro totalmente inesperado a lo que se sabía de Julia. Pero antes de ver cuál es su identidad y todo lo que se ha sabido de la historia de Julia, vamos a ver las contradicciones que hay en sus relatos. Primero, hablemos de la edad de Julia, que no coincide con la edad que tendría Madeleine en la actualidad, aunque se ha hablado de que ella, al ser adoptada, puede que su acta de nacimiento se modificase por el motivo que fuera. Recordemos que Julia, en todo momento, ha dicho que sus padres nunca se la han querido enseñar. Y por otra parte, los padres afirman que el acta de nacimiento la tiene Julia. Francisco Marcos, detective privado que dirige Método 3, que fue contratado por los Macán para ayudar durante la investigación cuando desapareció Madeleine, ha explicado cómo Método 3 se hizo cargo de la investigación. Sus palabras han sido, teníamos a la policía portuguesa entorpeciendo nuestro trabajo. Incluso buscaron como intermediarios a la policía española y nos exigieron que trabajásemos entre la policía española y ellos. Francisco Marcos también ha explicado que según su visión, Julia está haciendo esto, como otras jóvenes, lo han hecho antes que ella. Y ha dicho, durante un tiempo nos dedicamos a verificar los avistamientos de Madeleine. Recibimos más de 100 avisos. Madeleine había sido vista en varios países. Solían ser adultos los que decían que la habían visto. Y ahora los adultos dicen que son Madeleine. Claramente, este detective no cree a Julia. El detective añade a su explicación. Primero por la diferencia de edad. Madeleine ahora tendría 19 años y Julia tiene 21. Y en mi opinión, Julia no tiene ningún parecido con Madeleine. De hecho, no se parece en absoluto. Esta chica trató de ser modelo hace muy pocos años. También cantante. Incluso ha trabajado en páginas dedicadas a la pornografía. Sabemos que Julia está con una familia de acogida y conoce a su familia biológica. Julia mantiene contacto con ellos. Julia llegó a conseguir casi un millón y medio de seguidores en Instagram en solo cinco días. Y algo que ha llamado la atención e incluso indignado a mucha gente es que Julia ahora cuenta con una representante. Esta representante es Fia Johansson, una medium bastante conocida, ya que en el 2019 dijo que Madeleine McCann aparecería en el año 2023. Curioso, ¿no? ¿O estaba preparado que Julia saliera diciendo que era Madeleine en este año? Julia, en su cuenta de Instagram, tiene fijada una publicación dirigida a la prensa diciendo que quien quiera contactar con ella, hablen con la doctora Fia Johansson y ha publicado el email de Fia, el cual es persianmedium.com. Y pocas publicaciones después, en la cuenta de Instagram de Julia, hay un vídeo en el cual sale Julia y esta medium. En la descripción de la cuenta de Instagram, Julia tenía escrito, gracias a todos. El padre y la madre de Madeleine McCann han aceptado hacerse la prueba de ADN, pero poco después, el fin de semana del 4 y 5 de marzo, la cuenta de Instagram de Julia desapareció. Diferentes medios de comunicación aseguran que la cuenta de Julia la cerraron por un supuesto fraude, por mentir y engañar con lo de que ella es Madeleine, aunque sería el propio Instagram el que cerró la cuenta de Julia. Sabemos que cualquier cuenta de esta clase de redes sociales, las mismas redes sociales, después de haber recibido X denuncias por fraude a una cuenta, acaban cerrándola. Pero en el caso de la cuenta de Julia, la han cerrado sin que todavía se sepa nada. Es decir, sin verificar que Julia sea quien dice ser. Aunque Julia sigue saliendo en la cuenta de Instagram de Fia Johansson. Justo antes de que le cerraran la cuenta, Julia en la descripción decía que por favor le ayudasen a hablar con los padres de Madeleine McCann. Pero esto no es todo. Julia, pocas horas antes de que le cerrasen la cuenta, hizo unas publicaciones muy delicadas. Empezó a publicar fotografías de su supuesto abusador. Como ya expliqué en el anterior vídeo, este individuo estaba casado con la abuela de Julia. Y es que Julia no sólo lo incrimina, sino que hace públicas fotografías actuales de él. Julia también publicó la sentencia donde se juzgó al supuesto abusador, Peter Ney, por agresiones en la sentencia cuando Julia tenía seis años. En la sentencia dice que eran tocamientos, besos, introducción de dedos en sus partes, obligación de tocarle a él, etc. Aunque dejaron libre a Peter Ney, poco después, por buen comportamiento. Lo habían condenado a dos años y seis meses de prisión y una multa de unos 8.000 euros. Actualmente la cuenta de Instagram de Julia permanece bloqueada. Y aunque Julia puede ver todo su contenido, no puede publicar ni responder a los comentarios. Julia ha cerrado su cuenta de Facebook y de TikTok y ha dicho en la cuenta de Instagram de FIA, soy ingenua pero no estúpida, dejadme en paz. Julia asegura que está siendo acosada por hombres mayores. Estos le prometían su ayuda en la búsqueda de la verdad, a cambio de una cita con ellos. Julia también está recibiendo miles de mensajes de apoyo de todo el mundo a través de las redes sociales, pero también hay muchas sospechas sobre ella y recibe muchos ataques. El pasado martes 28 de febrero, Fia Johansson publicó un vídeo en su cuenta de Instagram. En el pie del vídeo decía a todos los interesados en la búsqueda de respuestas para Julia, por favor, entiendan que estamos en medio de una investigación. Julia es vulnerable y solo busca respuestas sobre su identidad y su vida. independientemente de sus opiniones, ella es un ser humano que merece respeto. Cuando todo esté hecho en la investigación, en unas pocas semanas, podrán saber más sobre quién es. Pero ahora, más que nunca, por favor, respeten la privacidad de Julia. Como os he dicho antes, Fia y la propia Julia han hecho pública, según ellas, la verdadera historia que hay detrás de Julia. Nadie se lo podía esperar y ha dejado helados a todos. Fia Johansson ha estado apoyando a Julia. Fia, conocida profesionalmente como Persian Medium, psíquica y detective, ha trabajado con la policía de Estados Unidos en varios casos, según explica Fia. También dice que ha indagado junto a varios detectives que hay detrás de la familia actual de Julia y porque no quieren explicarle a Julia cuáles son sus orígenes, puesto que Julia es adoptada. Y gracias a la persistencia de Fia, ha dado con la verdadera identidad de Julia. Y afirma que puede ser Livia Chip, una niña que junto a su hermana gemela Alesia, desaparecieron en Vogue, Suiza, a principios de enero del 2011, cuando tenían seis años. Fia Johansson dijo en el periódico The Sun. Julia está muy abierta a la idea de que puede ser Livia Chip y estamos investigando la posibilidad de que lo sea. Hablé con Julia sobre esto y Julia solo quiere saber la verdad sobre quién es. Fia añadió que Julia ya se había hecho una prueba de ADN para saber quién es realmente y que también están tratando de comparar su ADN con el de Livia Chip. Fia también dijo que ni la policía ni la familia de Julia les han puesto facilidades para saber la verdadera identidad de Julia y que están insistiendo a la familia adoptiva de Julia que proporcionen una prueba de ADN, ya que ahora dicen que son los padres biológicos y así se podría resolver cualquier duda de si es adoptada o no. Se ha sabido que la madre adoptiva de Julia ha obligado a toda la familia a negarse a hacerse pruebas de ADN. Fia ha dicho todavía estamos insistiendo y casi rogando a la familia de Julia para que se hagan una prueba de ADN y se comuniquen directamente conmigo en lugar de que vayan publicando declaraciones en las redes sociales. Me parece sospechoso que la familia de Julia no se haga la prueba de ADN, se podría aclarar los reclamos de la familia muy rápido. Además Fia asegura que Julia sintió una conexión muy fuerte con Madeleine McCann, incluso confirmaría que es Madeleine el hecho de que uno de los sospechosos de la desaparición de Madeleine es el hombre que abusó de ella cuando era niña y ahora está casado con su abuela. Fia también asegura tener pruebas que evidenciarían la posibilidad de que Julia fuera una de las gemelas desaparecidas en Vogue, Suiza. Lo que he podido averiguar sobre la desaparición de las dos gemelas, Livia y Alesia Chip, de seis años de edad, es que la madre de las pequeñas, Irina Lucida, pidió a la organización suiza Swiss Missing Network que se dedica a ayudar a buscar a personas desaparecidas que le ayudasen en la búsqueda de sus dos hijas. Esta organización de inmediato se puso a buscar voluntarios para ayudar en la búsqueda de las dos hermanas, pero la policía de Vogue, desde el 25 de febrero del 2011, no publica resultados de la investigación. La madre de las pequeñas, desde la desaparición de sus hijas, dice que debían estar en algún lado y que no tendrá vida hasta encontrarlas. ¿Podría Julia ser Livia Chip? Primero veamos cómo acabó la historia de Livia y su hermana gemela Alesia. La policía suiza, poco después de que desaparecieran las pequeñas, encontró el testamento de Matías Chip, de 43 años, padre de las gemelas. Lo había escrito a mano y Matías decía que sus hijas debían recibir la herencia en partes iguales y que su esposa recibiera únicamente la parte legal que le correspondería. El testamento fue escrito pocas horas después de que Matías recibiera un correo electrónico de su esposa. En ese momento no vivían juntos. La mujer, en el email, le informaba de que quería divorciarse de él. Lo más macabro que hace constar Matías en su testamento es lo que dice en el último punto de este. En caso en el que mis hijas, Alesia y Livia no estén con vida, serán mi hermano Daniel y mi hermana Maya los herederos principales por partes iguales. El testamento fue firmado el 27 de enero del 2011. La investigación de las dos hermanas por desaparición dio un giro terrible. La policía informó de que Matías había enviado una serie de cartas a la madre de las gemelas desaparecidas. Matías, padre de las pequeñas, en una de esas cartas admitía algo escalofriante e inesperado para todos. De las ocho cartas que Matías había enviado a la madre de las pequeñas, en la última Matías admitía haber acabado con la vida de sus dos hijas y que él se encontraba en Cerignola, Italia y que allí planeaba su vida. Matías había escrito estas cartas después de haber secuestrado a las pequeñas y supuestamente después de acabar con sus vidas. La última carta la escribió pocas horas antes de su vida. En las otras siete cartas que Matías había enviado anteriormente a la madre, le decía a la mujer que no podía vivir sin ella, refiriéndose a la separación y al divorcio que la madre le había manifestado. Matías también le devolvió a la madre de las pequeñas más de 4.000 euros que él había ido retirando de las cuentas bancarias de los dos. Poco después, la policía francesa confirmó que Matías llegó a Propiano, un puerto francés, con las dos pequeñas el 31 de enero a las 6.35 de la tarde. Además, una mujer había escuchado llorar a las pequeñas durante la noche. Más tarde, otras personas las vieron en un área de juego para niños junto a su padre. Otro testigo aseguró haber visto a Matías la mañana del martes 1 de febrero, pero no recordaba si iba con las pequeñas. Después, las autoridades confirmaron que Matías había llegado solo al puerto de Toulon, en Francia continental, a las 9 de la noche, desde Bastia, al norte de Córcega, en un ferry. Después, la policía descubrió que Matías había comprado un solo billete para regresar de Córcega a Toulon. Esto aclararía la teoría de que las niñas nunca salieron de Córcega. La policía también le informó que Matías, de Toulon, Francia, había conducido hasta Nápoles, Italia, y desde allí se dirigió hacia Cerengola, también en Italia. Y es donde Matías se quitó la vida tirándose a las vías cuando pasaba un tren de Eurostar, el 3 de febrero. Pero aún faltaba encontrar a las dos pequeñas. No sabían si estaban con vida o no. Parte de la investigación por parte de la policía se centró en Suiza, más concretamente en una oficina donde trabajaba Matías, de la compañía tabacalera Philip Morris, en Lusanne, Suiza. Allí, las autoridades encontraron evidencias que apuntaban que Matías había premeditado el secuestro y el posible homicidio de las pequeñas. Según la policía sueca, el 27 de enero, cuatro días antes de la desaparición de las pequeñas, Matías había buscado información sobre su... ...armas de fuego y envenenamiento, y también información sobre los ferries hacia Córcega. Tres días después, Matías desapareció con las pequeñas. Las había recogido el viernes 28 de enero para pasar ese fin de semana con ellas, ya que Irina, la madre de las pequeñas, tenía su custodia. El domingo 30 de enero, Matías le dijo a la madre de las pequeñas, por mensaje, que no las devolvería esa misma noche, sino que las iba a dejar al día siguiente, el lunes 31, por la mañana, en el colegio. La búsqueda de las pequeñas dio un giro totalmente inesperado cuando las autoridades suizas anunciaron el 7 de marzo que habían dos testigos que aseguraban haber visto a Matías y a sus dos hijas la tarde del domingo 30 de enero, cerca de su domicilio, en Saint-Sulpice, cerca de Lusanne. Matías, en los cinco días transcurridos, desde que secuestró a sus dos hijas, hasta que se quitó la vida, recorrió más de 3.000 kilómetros, en un trayecto desde el sur de Suiza hasta Italia, pasando por la isla de Córcega. Una fotografía, tomada el 2 de febrero del 2011, en un peaje de la autopista A7 en Niza, reveló que Matías viajaba solo en su vehículo, Audi A6, con dirección a Italia. Matías, poco antes de quitarse la vida, envió una postal a su exmujer. En la postal, Matías le decía que había acabado con la vida de las dos pequeñas. El escrito acababa con Descansan en paz, no han sufrido. Por este motivo, de las hipótesis que barajaba la policía, dos de ellas contaban, con más fuerza, sobre la suerte que habían corrido las pequeñas. La primera, era la que apuntaba a que las arrojó por la borda en el ferry que hacía el trayecto entre Marsella y Córcega. La segunda, era que las dos pequeñas nunca llegaron a salir de Suiza y que su padre les habría quitado la vida en algún lugar cerca del lago de Ginebra. El 15 de septiembre del 2020, la policía hizo un comunicado en el que dijeron que todavía no tenían ninguna evidencia que les confirmase si las pequeñas estaban vivas o no. Añadieron que todavía seguía en marcha la búsqueda para tratar de encontrar a las hermanas y que la búsqueda ya no solo se estaba haciendo en Suiza, ya que después de que se confirmara que las pequeñas viajaron junto a su padre en un ferry desde Marsella a la isla de Córcega, Córcega se convirtió en el centro de las investigaciones de la policía. Dado que ni Livia ni su hermana gemela Alesia han sido encontradas, cabe la posibilidad de que Julia fuera Livia's Jeep. Aunque llegados a este punto, da la sensación de que Julia está buscando a quien parecerse, ¿Qué opináis vosotros? Sin embargo, la madre de las gemelas decidió ponerse en contacto con Julia, tal vez por el parecido que hay entre Julia y Alesia, manifestado por los usuarios de Internet. Fia Johansson se ha manifestado al respecto y ha dicho que se han hecho arreglos para que la prueba de ADN se realice en un lugar público para garantizar la autenticidad del misterio que ha atraído la atención de todo el mundo. Después de todo el alboroto que ha supuesto que Julia Faustina afirmara que era Madeleine McCann, Julia asegura que ha tenido que huir a Estados Unidos por las amenazas de muerte que le han llegado. Julia está en Los Ángeles, junto a su representante, la médium Fia Johansson. Las dos alardean de la mansión en la que ahora viven, en la cuenta de Instagram de Fia. ¿Es posible que Julia esté siendo utilizada por Fia Johansson? Desde que Julia tiene a esta representante, cortó toda la poca relación que tenía con su familia. ¿Está Fia Johansson aislando a Julia de todos los que la rodeaban? Además, desde que Fia está junto a Julia, no ha trabajado ni hecho nada más que, entre comillas, defenderla y buscar la verdad. Claramente, podríamos pensar que Fia está utilizando el estatus que tiene actualmente Julia en las redes sociales para llamar la atención de la gente. Hasta el momento es lo que ha ido saliendo de Julia. Seguramente salgan nuevas noticias sobre este caso. Os seguiré informando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dadle me gusta a este vídeo. Y si os gustan mis vídeos, os podéis suscribir al canal. No olvidéis activar la campanita en todas, para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!